Radio CB, una radio de ideas. Expresiones Yacísticas, un programa de Oscar Daniel Chilkoski. Entrevistas, mini-recitales, evocaciones, tributos y celebraciones. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Buenas tardes. Juan Raffo, apodado Pollo, es compositor, arreglador, director, tecladista y educador musical argentino de sostenida actividad desde hace más de 40 años. Tuvo distinciones importantes. En 2015 fue distinguido por la Fundación Conex con el Premio Conex de Platino como máximo exponente de la década 2005-2014 en la disciplina Música Instrumental Fusión. Juan Raffo es reconocido por pares y estudiantes como un referente de la educación de la música popular en Argentina. Escucharemos temas de su última producción discográfica, Llueve sobre la Biblioteca Nacional. Escucharemos temas de su última producción discográfica, Llueve sobre la Escuché de Platino, Sincronización Andrea Oroz 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 Monos con naranjas, paralelamente, arreglador, tecladista y o director musical, junto a Juan Carlos Baglieto, León Gieco, Divididos, Soda Estéreo, Los Piojos, Manuel Wills, Ratones Paranoico y Box Day. ¿Cómo estás, pollo? La gente en la calle se acomodó para recibirte y aplaudirte. Una emoción, realmente. Decime, pollo, este calidoscopio de enfoques variados, folclóricos, tangueros, roqueros, candombeados, de todo tipo, con el ingrediente paralelo del jazz, ¿cómo se gesta y qué dirección toma? El jazz se gesta es una consecuencia natural o lógica de lo que yo escuché de chico y lo que es mi generación, digamos. Para mí es una consecuencia lógica de haber sido niño en los 60 y adolescente en los 70. Claro, explota la fusión. Además yo tengo la... Mi familia, yo era el menor de mis hermanos y mi hermana, me llevan entre 10 y 15 años y aparte era la situación en la cual el tocadiscos estaba en un espacio común. El tocadiscos, qué maravilla. El winco. Sí, el winco metió en un combinado. Combinado. Y todo el mundo ponía música todo el tiempo. Entonces yo escuché los discos de los Beatles a medida que iban saliendo. Claro. Mis hermanos eran muy fanas del MJQ, de Moe Jazz Quartet, de Monk, de Brubeck. Me acuerdo un disco hermoso, se llama 14 con el tango, que lo produjo Ben Molar, que era una... Ben Molar, sí señor. Era un amigo de la familia. Una... Era un apodo, era un paisano. Claro, sí, sí. Un rejunte de letristas, compositores y artistas plásticos. Y la música se pasaba por radio, el boom del folclore que lo cantabas en las escuelas. Claro, se acomodó el valero a todas estas gestiones. Y después en los 70, yo empecé a pensar en dedicarme a la música en forma más tiempo completo, ya muy temprano, a los 14, 15 años. Eso fue el boom en la Argentina, en el mundo de la Argentina, de lo que fue el rock progresivo. Así que cuando yo salí al encontrarme con la música que me gustaba hacer, me encontré con eso en la escena. Y después el jazz fusion, y bueno, yo toqué jazz tradicional de chico en el colegio. O sea que, quiero decir, la hibridización y la mezcla de cosas y el encontrarle la lectura personal a las proporciones personales a ese locro, a ese guiso. Tiene gran originalidad lo tuyo. Muchísimas gracias. Me parece que era considerado un valor. Sí, porque copiar es lo más fácil. Y lo tuyo es muy personal. Y otra cosa que pasaba, me lo hablaba la otra vez haciendo una nota con otro proyecto, un grupo de rock con lo cual me reuní la semana, este año, que era totalmente normal y habitual y esperado que si vos tenías un proyecto musical, compusieras tu material. O sea, la gente que tocaba música de otros, en realidad yo lo tenía más asociado a lo que eran los grupos comerciales o los grupos de entretenimiento. Tal y cual. Obviamente, dentro del lenguaje del jazz, digamos, es otra dinámica, porque justamente lo que es la improvisación es la composición, digamos, revisitando el material. Pero esta idea desde muy chico de componer mi propio material, de decir, bueno, es más, hay una cosa que es muy loca, yo te cuento todas estas influencias y cosas que escuché. No, me apasiona, dale, dale. Todas estas cosas que escuché. Y yo no tengo, no es que me siento a tocar el piano y me sé de memoria un montón de temas de toda esta gente que te cuento. Viste que hay gente que dice, no, yo soy fanático de fulano. No, lo tuyo tiene una base de improvisación permanente. A veces sí, a veces no, como Julio Iglesias. Por favor. Entonces, a lo que iba era que, viste esa gente que, yo te dice, soy fan de fulano, es una gran influencia y se toca todos los temas de fulano. A mí, pues sé que es uno, siempre escuchaba algo que me interesaba, en realidad medio como que lo que quería era apropiarme de ciertas características para ver qué podía hacer yo con eso, antes de aprenderme el tema tal cual era. Pero me parece que es esa cuestión, es nada más que ser como consistente o coherente o honesto con lo que uno se formó. ¿Y cómo se prende la inspiración? Te sentás en la silla y empezás a ver que se te ocurran cosas. Y cuando tratás de que se te ocurran cosas lo más seguido posible, cuando calculás que tenés un montón de pedacitos de cosas que se te ocurrieron que están, no sé si buenas, pero por lo menos están ahí, te sentás a ver cómo se combinan. A mí es un oficio esto, esencialmente. Claro. ¿Qué plafón le otorgás a la capacitación académica que recibiste en el exterior? En mi caso fue como central, digamos, esto es medio raro. Yo vivo de enseñar música. Vos sos un docente en actividad. Mi actividad principal es enseñar música. Somos dos, yo no enseño música, pero me dedico a la docencia. Consulto de la U, hacía que me engancharon para siempre. Es una pasión tremenda. Seguro, sí, y además hay una cosa... Tengo algunas referencias sobre vos que subyacen fuera del aula, son los comentarios de cuánto le sirvió a terceros pasar con vos, Juancito Bayón, los comentarios internos de la fuerza que le ponés en transferencia, no solo desde el pentagrama. Bueno, vos es que yo desde que empecé a la clase me relacioné con mucha facilidad o pude empatizar con mucha facilidad con el joven estudiante de veintipocos años que está buscando su lugar, digamos. No es fácil eso porque los pibes son bastante marginales y segregan. Te respetan por las canas pero te dan una bola restringida. Sin embargo, vos entrás en empatía porque sos muy simpático y... Más o menos, soy bastante amargo, te cuento. A mí me resultás muy simpático y tenés la mochila armada con conocimiento y peso específico y los pibes te respetan. Pero tenés dinámica de comunicación. Fue una cosa natural. Vos sabés que hay una cosa que te digo, yo nunca estudié, yo estudié un montón de cosas, nunca estudié pedagogía. No, eso es natural. No, y también es... ¿Sale de la médula espinal o no sale? Es una suerte de haber tenido muy buenos maestros, digamos. Yo tuve muchísimos maestros muy diversos y de todos aprendí cosas y he tenido otros maestros de los cuales aprendí, yo no quiero hacer esto, digamos. Me sorprendió mucho el último trabajo tuyo discográfico y luego hablaremos del porqué del título, pero escuchemos Llueve sobre la Biblioteca Nacional. Llueve sobre la Biblioteca Nacional 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene que ver con la Biblioteca Nacional este tema? Bueno, los títulos de la música instrumental uno los elige en primer término por cómo suenan, o sea, la sonoridad del título, la musicalidad de la sonoridad del título, para mí es una cosa como atractiva. Entonces, es más, tengo una serie de títulos siempre esperando por posibles músicas. Eso es bárbaro. Chico Nobarro un día me dijo, se acabaron los títulos. Horacio Ferrer también. ¿Sabés por qué? Un día le digo, maestro, yo estuve en el debut de la operita María de Buenos Aires. Uy, me dice, qué bárbaro. Pero nosotros hemos hablado varias veces, le digo, somos íntimos desconocidos. Y me dice, qué buen título. ¿Puedo hacerme de él? Le digo, siempre que me lo dedique. Nunca lo escribió. Y me dice, se acabaron los títulos. Ese es otro buen título. Se acabaron los títulos es un muy buen título. Tenés que hacer un disco. Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, dentro de eso, yo eso de la Biblioteca Nacional estuvo ahí a la espera del título. Y a mí me gustó esta imagen medio como tanguera melancólica por un momento y después como de fiesta electrónica del demonio. Así medio, gente festejando con globos amarillos y demás. Que me cerró la idea de la biblioteca en tanto estereotipo o emblema de la cultura. Sabés que yo estudiaba en la Biblioteca Nacional y había una serie de atorrantes que nos reuníamos de Levante. Pero el ámbito era propicio para muchas cosas. Y vi recitales a Manolo Juárez tocando. Tiene un hermoso auditorio, sí. Un hermoso auditorio. Lo interesante es que hubo mucha gente... Bueno, me llamaron de la Biblioteca Nacional. Me llamaron gente de prensa de la Biblioteca Nacional. Tenés que presentarlo ahí. Sí, tal cual. Entre otras cosas porque se estaba lloviendo. Hablando de presentaciones, contame qué proyectos tenés. Mañana toco en un ciclo que se llama Música de Autor en Templos. Y toco en Ioná, en Acevedo 270. Compartiendo con el dúo de Enrique Norris y Bárbara Togander. Qué bueno. ¿Tenés la dirección? Entrada libre en Acevedo 270. Debe ser de la comunidad judía. Sí, sí, es una sinagoga. Es un centro cultural, es una sinagoga centro cultural. Y esto es un ciclo muy interesante. Y es gratuito. Sí, me llamó Francisco Eslepoi, guitarrista y ex alumno mío que tenía este proyecto para hacer. Y voy a estar tocando piano solo, haciendo... Piano solo, lo único que te sostiene es el banquito. Todo lo demás... Vos con los teclados te moves como peces en el agua. Yo soy ambas cosas, digamos. Soy tecladista. Me queda claro que los pianos, los órganos, los sintetizadores, los acordeones, las melódicas, son instrumentos diferentes. O sea... Sí, absolutamente. Y lo habrás visto millones de veces con gente que... Gran pianista que no sintoniza con lo que son los teclados, y versa versa. Digamos, gente que toca... No, hay pianistas que no van al teclado porque no pueden hacerlo. Porque no le llaman yo... Y hay tecladistas que suenan muy mal en el piano acústico. Es verdad. Ahora, como te decía, yo crecí escuchando músicos que... Yo te nombro los cinco o seis tecladistas que a mí más influencia. Sí, dale. Fueron Keith Emerson, Chicorea, Joe Sawin, Hermeto Pascual, Hugo Fatoruzzo, Jan Hammer... Nada menos. Son todos tipos que claramente utilizan los dos elementos. La composición grupal tuya, que opera ya hace varios años, ¿cómo está conformada? Martín Rur en saxofones y clarinete. También clarinete, sí. Muy buen clarinetista aparte. Martín, digamos, no es un saxofonista que doble en clarinete. Digamos, toca el clarinete muy bien. Tomás Pagano en bajo eléctrico y Rodrigo Jenny en batería. ¿Y vos con cuántos teclados? Yo con... No, yo utilizaba... Mirá, los sonidos de lo que toco en vivo salen de uno solo. Lo que pasa es que lo controlo desde diferentes... Es versátil el tema. Tocás una palanquita y suena otra cosa. Sí, sí. Es un Nord Stage que es realmente muy versátil. Pero soy así... Me queda claro el tema de lo que son los pianos, los pianos eléctricos, los órganos y los sintetizadores. Claro, claro. Son como literalmente cuatro tipos de instrumentos distintos. Yo recuerdo recitales tuyos en Jazz and Pop de Paraná 340. Yo toqué en el primero, es más, y yo tenía un grupo... Yacabuco 508. El RAFO 4. Yo empecé ahí como oyente. Iba a escuchar siendo pibe de 20 años. Cuando abrió el boliche yo estaba en la Colimba. Tenía 18. ¿Te lo perdiste o te salvaste? ¿Sabés que hubo un asesinato? Sí, sí. No fui al día de vos. Pero yo fui y saqué tres veces al asesino y de pedo no me liquidó a mí. Me fui y mató al... Lo tengo contado en una semblanza. Sí, lo leí. Pero es de terror. Me dice Peter Gump, vámonos, porque hay un aroma medio raro. Ya eran las tres de la mañana, dos y media. Y me llama en la madrugada, nos salvamos, están todos en cana. El tipo era policía. ¿Sabés que gritaba? ¡Que venga Lito Nevia! ¡Que vuelva! Porque tocaba el mono Villegas. Y quería que vuelva Nito Levy. Yo le decía, va a volver Lito, pero déjalo el mono es una celebridad. No, no, vení que te llevo afuera y tomamos aire. Tres veces. Un milagro. Le pegó un tiro en el gañote. El fotógrafo. Era músico también. Ese boliche es legendario. Absolutamente. Yo te decía, fui a escuchar y en un momento me llamó Néstor, me acuerdo, como si fuera hoy, me llamó a mi casa y me dijo... Néstor Astarita. Sí. Si yo quería, con el grupo mío, abrir la Jam de los Domingos. Mira, qué bueno. Es más, yo creo que fue el primer grupo de la generación mía, digamos, de la joven guardia, que tuvo una fecha, un día estable. Habrá sido en el año 80, creo yo. Para mí, yo te digo, la emoción era como si me hubiera llamado Miles y decir, venía a tocar. Y claro, ahí tocaron leyendo. A esa edad. Y que me dijeran, querés venir a Jassy Pop con... Claro, era terrible. Y la otra gran emoción es en el Jassy Pop de Paraná. El negro. El negro te quería mucho a vos. Sí, sí, sí. Si lo tenía... Te privilegiaba. Me decía, che, programé al pollo. Uh, fenómeno. Le digo, sí, sí, venite, venite. Te toca fenómeno. El... Yo festejé mis 50 años en Jassy Pop. Mirá vos. Yo tenía un show... Ahora estoy por festejar los 60 en otro boliche. No sé cuánto. Avisa, avisa con tiempo. Dentro de un mes. Voy a hacer un concierto de celebración con varias bandas. Pero me acuerdo que le dije al negro, mirá, yo justo cumplo 50, tenía una fecha y le propuse hacer la celebración. Me dijo, sí, vení. ¿Lo tocaste solo? No, no. Tocamos con el grupo. Cuando hicimos... Se puso una jam. Y la sorpresa era que era un concierto público, pero cuando llegó la gente al concierto habíamos decidido no cobrar entrada. Claro, qué bueno. Y fue como una... Tenía algo el boliche. Yo me acuerdo que lo que dije en aquel día fue, si a mí en el año 78, 79 me decían que yo iba a estar festejando mis 50 años en Jassy Pop, hubiera pensado que en quien me lo dijo estaba bajo los aspectos de un alucinógeno de muy baja calidad. Qué grande. Vos sabés que yo cierro la emisión de hoy con un pseudo programa unitario que se llama Aquellos boliches legendarios. Sí, señor. Porque hay mucho para recordar y sin planearlo tengo muchos registros de alta fidelidad que era tomado de eventos que de casualidad no te grabé a vos. Y la gente me dice, che, qué bárbaro volver a vivir con los ruidos. Claro, sí, sí. El espectáculo en vivo tiene lo suyo. Absolutamente. Vos sos de grabar en estudio. Tengo cosas en vivo. Tengo cosas en vivo. No, no, sí, tengo discos en vivo. Tengo temas en vivo. Tengo discos en vivo. Tengo... De hecho, mirá, este año vamos a lanzar hasta el fin de año en video, en YouTube, el concierto de lo que fue la presentación. Ah, qué bueno. Lo presentamos el 3 de julio pasado. Está grabado y filmado. Sí. El 3 de julio pasado lo presentamos en la cúpula del SSK. Hermoso lugar. Claro. Y lo filmamos bien con 7 cámaras, lo grabamos en multitrack y vamos a hacer como un segundo lanzamiento del disco con el concierto en vivo antes del fin de año, seguramente. Muy bueno. Si se sube a YouTube y lo ve el planeta. Ojalá. Fantástico. ¿Y estás planeando un nuevo disco? Mirá, todavía no empecé la recopilación. Seguramente el año que viene entraré en modo cirujeo del material. Este es el quinto. Este es el quinto. ¿Cómo se denominan los discos anteriores para refrescar el panorama? El primero, o sea, siempre el subtítulo de la serie es Música de Flores, que es mi barrio. Ah, sí, señor. Yo digo, yo no hago música de género, hago música de autor. Y si el autor vive en flores, la música es de flores. Sos un bohemio atorrante en la música. Un hombre sensible. Sí, sí. El primero de 2006, se llama Guarda que viene el tren. El segundo de 2010, Diatónicos Anónimos. El tercero de 2013, Al Sur del Maldonado. El cuarto de 2016, Brindis, que acá te lo traje. Y el de este año llueve sobre la Biblioteca Nacional. No, es una producción pesada para lo que es nuestro medio. Sabemos lo difícil que es colocar discos. Y hay que moverse en el ambiente. ¿Vos hacés presentaciones cotidianas? No, yo toco las veces por año que veo que puede ser efectivo. De hecho, este año toqué poco. Toqué dos o tres veces. Está bueno hacer ciclos en general. Nos fue bien en... Pasaron un ciclo en Circe los días martes. Nos fue bien en Virasoro otro año en un ciclo los días miércoles, creo. Pero bueno, está complicado, digamos. Complicado. ¿Sabés que es complicado? Te lo digo como productor. Muy complicado porque los espectáculos gratuitos y los enganchas, fantástico. Claro. Pero han quemado la producción individual. Puede ser, sí. Porque nadie puede poner un mango cuando todo el mundo tiene espectáculo gratuito jerarquizado. Lo que pasa también es, por lo menos con los que hacemos música instrumental o derivados del jazz y demás, son pocos los colegas que logran trascender el círculo de los músicos y de los ficcionados. Sí. Y aparecer para la audiencia común como un músico, contados con los dedos de la mano, ¿no? Digamos, tipos que pueden ser popularmente reconocidos como un músico de jazz por fuera de vosotros. Él reconoció, no, pero subyace la creatividad permanente y tu deseo de meter algún acorde. ¿Cómo te cayó el premio Conex de Platino que me perdí la asistencia? No, eso fue una sorpresa increíble, el premio compartido con Axel Krieger, ¿no? Ya a mí la nominación, digamos... La nominación ya es un privilegio. La nominación ya no es una nominación, es un premio. Ya habíamos sido premiados con monos con navajas en el 95 como uno de los cinco grupos y en aquel momento la gente del Conex claramente, cuando yo hablé de nominación, me dijeron, no, usted es equivocado, no es una nominación, eso es un premio. O sea, usted es uno de los cinco mejores de la última década. Es muy importante. Después... ¿Recordás con quiénes estabas en la nominación? En aquel momento, como grupo de jazz, estamos monos con navajas y me acuerdo que lo ganó la Fénix, en aquel momento. Claro. Tradicional. Pero hablando fenómeno. Desguste de muchos años de trabajo. Yo soy... Bueno, doctor García, es del World, también yo lo conocí a él. No me digas. Y después, en esta entrega de 2015, esto fue en el 2005, la entrega de 2015... No, pero en el 95 fue monos con navajas, perdóname. La entrega de 2015... Lindo título, ¿eh? Monos con navajas. Porque era un grupo de mucha improvisación y tomábamos muchos riesgos. Dice mucho, claro. Ah... Y... Entonces, me acuerdo que me habían dado el diploma Conex y en aquel momento, el 95, era como los Oscars, vos ibas y no sabías si te lo iban a dar. Sí, sí. Ahora, últimamente, te avisan antes. Ajá. Y me acuerdo que me llamó el presidente de Conex, Gisevic. Sí. Que me dijo, lo estoy llamando porque el jurado ha decidido que usted es Conex de Platino. Te avisaron y casi te desmayás. No puede quedarlo. Era como muy loco. Es muy emocionante porque está muy acreditado en el ambiente y el rendezvous de lo que produce. El reconocimiento, la hilada, se suma el periodismo que sabe el que no sabe. No es cierto. Y a vos te suma eso. Sí, eso... Es un galardón importante. Sí, es un mimo y... No sé, uno no vive de estas cosas. No... Y vos sos bastante humilde en ese plano, no sos fanfarrón, pero es un estandarte. Pero inclusive, hasta cierto punto, la decisión final tiene hasta algo de fortuito. Es decir, hay cinco personas que son seleccionadas por trayectoria, etcétera, etcétera. Bueno, esas cinco personas están ahí o grupos están ahí en igualdad de condiciones. Después la situación de que un jurado termine inclinando la balanza por uno u otro. Sí, pero estar ahí y perder es fulero, ¿no? Con Lalo Schiffin lo hablé varias veces, ¿no? Nominado para el Oscar varias veces. Y para el Grammy también y pegaban el palo. Y él sonreía, pero le daba una bronca terrible. Sí, pero te dura... Te dura nada. Una cosa... Pasa también con los concursos, con las becas. Yo una cosa que trato de transmitir a los estudiantes es... Está lleno de este tipo de concursos y demás. Hay que presentarse a todos todo el tiempo, llevarlo, presentar las cosas, hacer el laburo, tener la carpetita prolija. Sí. Y los nervios que te comes. Yo que he concursado tantas veces. Pero hay que hacerlo. Desde adjunto a titular. Y los nervios. Pero si no concursás, no ganás. Tal cual. Es muy simple. ¿Qué te parece si escuchamos Chamanes en Fuga? Chamanes en Fuga, sí. Y tiene que ver con música litoraleña. Tal cual. Porque a vos te gusta mucho el folklore y recrearlo. Me gustan todas las músicas latinoamericanas en general. Y las músicas que vienen... Esto es más personal. A mí me... Las músicas que han sido en algún momento pitomizadas como músicas de baja calidad, porque además provienen desde grupos populares que están vistos como ciudadanos de segunda, me atraen más todavía. Te gusta. Recordemos que el chamamé... Es muy sociológico. El chamamé y la música andina fueron segregados en la capital federal. Sí, bueno, es muy de nosotros. Más allá de la General Paz, un guiño feo. Como la cumbia también, digamos. Pero acá decís chamanes que son brujos ancestrales. A mí me apasiona el SIUX norteamericano. Mirá, yo no tengo tan leído. Bueno, en la literatura que me nutrió de pibe te va a sorprender. Oerstengel me metió en la cabeza el sargento Kirk. Sí. En donde describía en forma pormenorizada la cultura aborigen y la relación de los indios, que eran los buenos de esta película extraña, no como nos lo vendían los cowboy. Y utilizaba todo un bagaje de vocablos, squack, tomahawk, típicos. Y me metí de cabeza. Era tan talentoso. Mi madre era una gran lectora. Y yo la consulté desde la historieta, ¿no? Y leyó y dice, gran literato, me dijo mi madre. Mirá. Y bueno, sí. Antes de lo que se conoce de él, para mí sargento Kirk es la cumbre. Y allí estaban los chamanes. Claro. Estaba el... Los ancianos sabios de la tribu. Es que no se sale a cazar el pté, el bisonte, sin consultar al anciano. Ni se sale a atacar al Cheyene, ¿no? Y aquí a los ancianos le dan bola. Pero la sabiduría ancestral del aborigen es esa. Respetar al mayor. Escuchemos Chamanes en Fuga. En el borde. ¡Gracias! 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 El río Paraná, erguida columna del exuberante litoral argentino, se derrama desde la foresta tropical a través de la huerri vallanura hasta el plata que aguarda su torrente. En este ámbito grandioso transitan indígenas y criollos, depositarios de antiguas tradiciones, de mitos y leyendas, de artes profundamente arraigadas en su espíritu. Es el área de influencia guaranítica, un paisaje estirado por miles de kilómetros, al oro de su sol magnífico, verde de luminosa vegetación, con resonancia de ayer, y evidencias de San Juan. Los ámbitos grandes litoral argentino, ¡Gracias! Los ámbitos grandes litoral argentino, los ámbitos grandes litoral argentinos y civiles, y en la acting de la nueva ester, milagros de distancia de los ámbitos grandes, ¡Gracias! Los ámbitos grandes litorales de los ámbitos grandes litorales ¡Gracias! Sí señor, qué talco, maestro, disfrute absoluto Muchísimas gracias Bueno, ahí lo que escuchás es un acordeón, no es un sintetizador Sí, me vuelve loco el acordeón No soy un gran acordeonista, pero en estudio me rebusco Sí, Hugo toca el acordeón muy bien Sí, más bien Hugo Factoruso es un deleite, él me dijo prefiero el acordeón Es acordeonista de chicos ¿Sabés quién es acordeonista? Hablabas de los sintetizadores ¿Sabés quién es acordeonista niño de primer instrumento? Y que es el tipo que yo le escuché decir que los sintetizadores son la continuación del acordeón Joe Sawinul Bueno Sawinul es acordeonista de primer instrumento Es Sawinul, tocaba piano acústico con Cannonball Adderley Lo que él tocaba, los blues que hacía Sawinul, que después salta Yo lo vi con Water Report Vi Water Report en su primera visita 72, yo era muy chico Pero sabés que vino con Goulda, Freddy Goulda, que tocó, se sumó al grupo, pero se sumó al grupo en el final Y Sawinul le hizo dos o tres toquecitos al piano de Goulda Hay unas cosas en YouTube de ellos tocando dos pianos Fue alumno de él y se admiraban mutuamente Ahora Sawinul lo que hizo en el Luna, cuando vino la segunda vez, que vino Jaco Sí, yo me acuerdo perfectamente como se dice Era, era, era algo deslumbrante porque tenía siete equipos simultáneos, tocaba acá, tocaba acá, iba para ahí, una cosa de locos Y ahí tenía, hacía la Black Market que toca con el teclado en reversa No sé si lo viste eso No Bueno, el tipo Yo me imagino que vos ahí te nutriste Sí Para toda tu carrera Y dijiste, esto es lo que tengo que hacer Si escuchás, si ves una versión de Black Market en vivo en Offenbach Vas a ver, lo toman a Sawinul tocando la melodía Y vas a ver que la mano va en sentido contrario a lo que suena Porque está tocando con el teclado invertido en espejo Que es una función que tenía el largo de 2600 Y que es una manera como de ubicarse, digamos, darse vuelta Salir de la zona de comodidad y empezar a manejar con lo que sale cuando desaprendes, por ejemplo, que las teclas están donde tienen que estar Hoy fuimos a la universidad El primer tema que pasaste, Pajarito Resistencia, es un motivo directamente inspirado en Joe Sawinul, digamos Parece música andina, pero el tipo de sonoridad es muy inspirado en White Report Desde el aula para el mundo, Juan, el pollo, Raffo Gracias por tanto Muchas gracias a vos, Oscar Viva el jazz Expresiones jazzísticas Un programa de Oscar Daniel Chilkowski Doctor Chilkowski Escritor Periodista Productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA El食べador de Ciencias Económicas de la Ciencias Económicas de la Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!